Este fin de semana se realizó el último evento del MES ROSA, tiempo en que se llevó a cabo diversas actividades tendientes a concientizar a las personas con el tema del cáncer de mama, conocer los detalles de la enfermedad, sus tratamientos y las acciones en materia de prevención que se deben de llevar a cabo para salvar la vida de miles de mujeres afectadas que ya fueron diagnosticadas y las que aún no saben que deben acudir a realizarse el examen para conocer su estado de salud. Fue en un hotel de Mariana Vallarta donde se realizó este evento auspiciado por importante hospital privado, donde se realizaron conferencias y foros de este tema. Ahí se dio a conocer la enfermedad, en parte para saber cómo combatirla y luchar, para sobrevivir en esta, que es una de las causas de muerte más recurrentes en el país y en el mundo. Una de las fortalezas que tiene una persona con esta enfermedad es su familia. Esta se denomina la red social o apoyo social relacionado con la mejora de la salud del paciente durante su tratamiento. Hay que generar nuevos contactos, nuevas redes de apoyo, no cargarle nada más a una sola persona ese apoyo, sino al contrario, poderlo hacer extendido, para que, muy organizado, ¿para qué? Para que no se debilite ese apoyo que se tiene y que al contrario se tengan muchísimos más y no se canse uno solo y bien organizado. A veces están en el hospital y están siete familiares allí con el paciente en el mismo momento, pero luego de repente se van los siete juntos y ya se quedó la paciente sola, ¿no? Y entonces a veces tan sencillo como que, ¿sabes qué? Tú vienes de 1 a 2, tú de 2 a 3, tú de 3 a 4, tú de 4 a 5. Una hora mía, pues realmente no es tan pesado y fue de efectivo apoyo, ¿sí? Otro punto importante es socializar al paciente en el conocimiento de su enfermedad. Eso le ayuda a entender el tratamiento y superar en mucho esas cosas que para ellas es preocupante, como lo es la consecuencia del tratamiento y la pérdida del cabello, entre otras cosas. Aceptar la enfermedad es otra parte que ayuda a la paciente o al paciente a mejorar y a llevar de mejor manera el tratamiento. Hay que revaluar positivamente, reencuadrar positivamente esta enfermedad. Bueno, ya la tuve. No es ningún castigo, no es ni una maldición que me echaron y que me tienen enrujada, ni que nada. O sea, ya la tuve y me pasó porque me tenía que pasar y entonces ahora, ¿qué voy a hacer, no? Mejor voy a tener esa oportunidad de cambios en la vida que tenía atrás queriendo cambiar y que no me había permitido, o bueno, que no había echado vanas para cambiar. Y entonces, esta es una llamada de atención para tener una mejora de vida. En ese marco se dieron una serie de reconocimientos a los participantes y se clasuraron las actividades con una obra de teatro muy audiovisual y divertida como lo es Soy Frida y Soy Libre, que mantuvo atentos y divertidos a los presentes. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.